bienvenidos a todos soy el arquitecto diego alexis de tallar arquitectos de puerto vallarta y estamos en el proyecto de buserías vamos a volar con nuestro drone para ver nuestras vistas que tenemos en cada uno de nuestros niveles bienvenidos vamos a empezar con nuestro despegue estamos viendo nuestro terreno de frente vamos a elevarnos un poco vamos a elevarnos un poco y adentrarlo en el terreno ahí estamos en casi entrando a nuestro terreno vamos a elevarnos a tres metros que es la vista que tuviéramos en nuestro digamos que nuestro primer nivel es la altura de azotear en nuestro primer nivel vamos a ir ahora a seis metros que serán la altura de nuestro segundo nivel entonces ahí estamos yéndonos a seis metros sale si ustedes se fijan ya podemos ver la bahía no inclusive la montaña pero ahorita vamos a girar vamos a irnos hasta los hasta los nueve metros que sería nuestra altura final vamos a elevar no es más ahí estamos casi a los nueve metros y fíjense la vista que tenemos no se fijaron pero fíjense que ya cómo se ve vamos a irnos un poquito más hacia adelante fíjense cómo tenemos esta vista la vista que tenemos vamos a girar un poco hacia la montaña ya tenemos esta vista es la del mar fíjense cómo se ve sale es la altura hacia nueve metros y vamos a girar para ver también cómo se ven las montañas fíjense la vista que tenemos hacia las montañas también es muy muy buena esta sería nuestra vista de frente no a los nueve metros y fíjense cómo se ve todo 360 grados estas vistas fíjense todo este paisaje no que nos ofrece proyecto aquí de bucerías y estamos a voltear otra vez hacia el mar no que esta sería nuestra vista no desde la desde nuestro proyecto entonces se fijan es muy muy bueno ya si pusiéramos un mirador más o algo pues tendríamos que elevarnos un poquito más que a lo mejor nos puede otro más un poquito más de altura ahí estamos como a 12 metros casi fíjense ya tenemos más vista nos hiciéramos una escalera o alguna terracita más arriba pues y ahí alcanzaríamos casi los 12 metros y ve ya tenemos una perspectiva más clara no vamos a darle vuelta para ver la montaña también por el 360 grados fíjense igualmente fíjense las montañas como se ven o sea fíjense cómo se vería y regresamos al mar fíjense a 12 metros ya tenemos una muy muy buena vista clara muy franca la verdad vamos a irnos hasta 9 a 9 metros ahí nos tapa un poco la copa vamos a movernos un poquito hacia hacia la izquierda para ver para que nos libera esa copa que nos está estorbando no digamos que esa sería un poquito nuestra vista ya librarán un poco la copa no se alcanza nos se asoma un poquito ahí él la monta la monta digamos que esa va a ser nuestra vista ya librando sale en 9 metros esa base de nuestra vista fíjense ya se ve si se alcanza a verla la costa un poco no entonces esa va a ser nuestra vista y nos ayuda mucho a comprendernos y sobre todo para ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes bueno vamos a volver otra vez a aterrizar el dron ya con estas vistas que no que ya que nos ofrecen ya desde el 9 metros muy muy buena 9 metros vamos a ir bajando poco a poco para que y acá si estamos sería nuestro terreno en el que próximamente vamos a empezar a proyectar nos vemos pronto soy el arquitecto diego alexis detallar arquitectos de puerto vallarta ya aterrizando nuestro dron nos vemos en el próximo vídeo